En la morgue de Cali permanecen los cuerpos de seis personas asesinadas en Suárez, Cauca, el pasado domingo. Carlos Aponte, buenas tardes. Usted habló con los familiares de Karina García, la candidata a la alcaldía de ese municipio. Cuéntenos qué ha pasado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo los saludo desde aquí, desde el Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Cali. Aquí reposan los cuerpos de las seis personas que fueron asesinadas en el corregimiento de la Betulia de Suárez, Cauca. Entre ellos se encuentra el cuerpo de Karina García, la candidata a la alcaldía. Y hablamos con el padre de esta líder política del departamento del Cauca. Él señala y le pide a las autoridades justicia ante este vil asesinato del que fue víctima, su hija. En Medicina Legal permanecen los cuerpos de Otilia García, la mamá de la candidata, de Jason Ovando, quien era aspirante al Consejo también por el Partido Liberal, el de Aide Troches, quien era una representante de la mesa de víctimas, el de Héctor González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas y el de La Beidi Ramos, seguidora de la campaña. El padre de Karina rechazó este acto de violencia, entre lágrimas y con el corazón arrugado, pidió justicia por la muerte de su hija. Le llevaron unos mensajes equivocados de ella y ella por eso en las amenazas y en el video les dice que teme por su vida, por lo que andan haciendo algunos seguidores de otros candidatos a la alcaldía del municipio de Suárez. Dice que teme por su vida y por la de sus familiares. Le pide protección a la justicia para los familiares de las víctimas de esta masacre. Tengo miedo de mi vida y de mi otra hija y de mi nieto que me queda. Me da temor porque este es un país donde hay que vivir en temor. Hoy en día decir la verdad es un delito. A esta hora los técnicos forenses de medicina legal realizan el reconocimiento de los seis cuerpos que llegaron hasta esta morgue. Dicen que tardarán entre 48 y 72 horas en identificar a estas personas. Esta es entonces la información que se registra desde el Instituto de Medicina Legal porque el noticiero 90 minutos está en ti. Está en todas partes.